Ayuda, estoy aquí porque mi novio me obligó No, 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 la neta, la neta, buenas recomendaciones que se aventó tu novio Si te recomendó esto es porque en verdad te ama Si te recomendó estos streams es porque en verdad te ama y quiere que te la pases bien Jajajaja, oíganlo, que no roba dice Cara de gato llorando de risa